¿Es realista lo de Milay? Yo ya he dicho que no es un tema de número. Eso es cero de posibilidad. Patricia Bullrich quiere el cambio. Nosotros de aquí a la segunda vuelta, si acá tengo que tener dólares para canjear por esto, tengo cero. ¿Por cuál número cierra esto? Lo que hizo Patricia Bullrich, sacó a un vocero a criticarnos. Y después que ese equipo que está enfocado en criticarnos a nosotros, porque en ningún momento escuchó su propuesta. Estuvo todo el tiempo criticando de manera inexacta, porque esa T que hizo la explicó muy mal. Claramente no aprendió nada de Carlos Rodríguez y no aprendió nada de Roque Fernández. En esa T no es tan sencillo como lo hace. Hacer una división no habla bien de un economista. Lo que tiene que hacer es profundizar el análisis de esa T. Todo lo que hay adentro. Que lo dijo al pasar, pero no la profundizó. Es que ir a mi casa.